Que va a ser un tanto raro en la noticia, pero bueno ¿Sabéis quién es KFC? Supongo que sabéis quién es KFC España Una de las mejores cuentas de Twitter Sin lugar a dudas con los memes que sube y cómo contesta y tal Es increíble, ¿no? Pues mirad lo que ha subido KFC España, eh Atentos Byron, si fuera un buen personaje Y es el oficial, eh Tiene un millón de seguidores y tal Pero es que lo mejor es que le ha contestado Brawl Stars Y le pone aquí ¿Ha probado jugar sin dedo que lo siento? Y pone Brawl Eastport ¿Pollo Eastport cuándo? Aquí pone uno Otro torneo Donde la mayoría de los paradores se lo han eliminado ¿Cuál es el punto? Que están yendo muy a saco para ellos, ¿no? Resulta que la imagen esta Es de Brawl Stars hace 3 años Brawl Stars Lo ha subido a P.E.K.A. ¿No? Y lo subió hace... Hace 3 años También lo puso aquí Como estáis viendo Brawl Stars, ¿no? Hace muchísimo tiempo, ¿no? Antes de saber si le sabemos para dónde se escapa Byron De vez en cuando Esto es de Brawl Stars, España, ¿eh? Seguro que la mochila no guarda solo opciones ¿Quién te ha pedido a C.E.K.A.? Ready Sambastase Se han robado ambos Básicamente Otro orden de noticia Ya sabéis que sale el String A y el String B Vuelvo a decirlo Seré muy pesado Pero el String B lo pasaremos aquí oficialmente Tanto a Charlie como yo EMEA Y S.A. ¿Vale? No sé si en S.A. estará Charlie conmigo Ya sabéis los motivos Pero El String B se va a pasar aquí el de EMEA ¿Vale? Y como estáis viendo aquí Que si mantén lo ha subido Z-Division SK Gaming Y Reply Totem Y Ladder Skill En el String A Y en el String B Terá F.A. Jordan 4S Contra Eclipse E-Sport Y Oceanus Gaming Versus Humble Esos son los dos partidos Que nosotros podemos pasar Oficialmente ¿Vale? Así que Si tu equipo favorito es Humble Y quieres ver a vos Como se hace una triple O Simantex Como se coge un Stub Y revienta Pues ya sabéis Donde pasaron ¿Vale? Ya sabéis que Bueno Aquí también está El equipo de F.A. Jordan Y el de Eclipse Nos tienen Organización F.A. Jordan El Eclipse Entró De una manera rara ¿No? Ya sabéis Con todo el tema Esto del boosting Y tal Pero Oye Ahí lo tendréis ¿Vale? Por si queréis ver Oficialmente El String B Que estamos pasando en español De todas maneras Pues intentaré Ponerlo También por Twitter Intentaré también Ponerlo por Por El canal oficial De Ebrois Pues vale En el Twitter oficial Pues pondré En plan Mis links Para que puedan ver El String B Todas las personas Espanas Que quieran verlo ¿Vale? Más noticias Más noticias Chavales ¿Qué es esto? Squad Buster Ha subido esto ¿Vale? ¿Es ese un escuadrón De la vida real? ¿Y sale este vídeo? Supercell Jody Hill Newton Tomás ¡Qué alto! ¿Veis? Sale aquí Como que han grabado algo Ahí está el Bueno Pero vamos a verlo Al completo Y ahora lo lavo Si no Lo vamos para este rato ¿Veis Paula? Yo creo que han hecho Como una especie De De videoclip ¿No? Para el Para Squad Buster Tiene que ser eso Porque Fijaos ¿Vale? Aquí salen como que está El Pollo Shelly El Bárbaro La Bruja Y Grefg ¿No? Aquí está el Bastón De la Bruja No sé quién es este La verdad Será Shelly Digo yo Bastón de la Bruja La Espada La Espada del Bárbaro ¿Vale? Parecía el Martillo Del Montemarco Pero no La Espada del Bárbaro ¿Veis? Aquí está Aquí como secuencia De lo que Como si fuese Un cómic ¿No? Sale aquí El Pollo Sale aquí Grefg Aquí jugando Aquí sale Grefg Igual Vaya Y este es Esta es la luchadora En plan La sanadora Luchadora ¿Puede ser? Es de Paulo Y hay como cositas ¿No? Esto es lo de Clash with Holland ¿Puede ser? El Bárbaro Y ahí grabando escena Ahí estaba Dorian Darian Este es Darian ¿No? Si es como sea Darian Podría ser interesante Porque Darian Se fue de Clash of Clans Para dejar Supercell Si vuelve Darian Podría ser increíble Pero tiene Muchísima pinta De Darian Community Mario De un Capetit Games Pero tiene pinta ¿Eh? Witch CR KJ CH AC No sé ¿Qué son? Guau No lo veis Parecido O sea Quiero creer Que si es Darian ¿Eh? No Que tampoco es la mejor foto Esta Joder Con Darian Tío Pero no te da la sensación El pelo y todo Ojalá tío O sea Estoy soñando Pero ojalá Ojalá sea Darian Ojalá Han subido este vídeo No es una peli No ha parecido Obviamente Será como una especie De Trailer y tal Y bueno Puede estar interesante Ya sabes que el 29 de mayo Sale global Quedan 6 días Y aquí como no Pues tendremos El código de creador Oficial en Crash Squad Buster Que será pues Código del mollo ¿Vale? Así que nada Espero que los que Vayan y compren Alguna ofertilla Pues me apoyéis Que se agradecería un montón A ver O sea Si no compréis nada Pues también No pasa nada O sea El código Por el apoyo Y yo pues Todo lo que pongáis En Twitter Con mi código Pues lo retetearé Que hace ilusión Al menos Sale La Campaña De Supercell Make De Bell Haz cualquier piel Para belleza Bueno Para Bell ¿No? En Skin for Bell El tema de esta campaña Supercell Make Es simple No hay tema Es decir Tema libre Recordatorio Y esto es importante ¿Vale? Para todos los que queréis participar Sin tema Deja volar tu creatividad Es decir Puede hacer una Yo que sé Una Bell Joven Por ejemplo Ya que es vieja Pues puede hacer una Bell Joven El Brawler Aún debería ser reconocible Esto siempre es importante Lo vuelvo a decir Siempre que sea reconocible Meterán la skin Si es un Brawler Que tiene demasiada panafernalia Y no parece Ni siquiera que sea Bell Bueno No tenía sentido Que lo vayan a meter ¿No? Sin IA Muy importante Lo de sin IA ¿Vale? Porque esto ya sabéis Que hubo el problema Con Clash Royale De que se hicieron Las torres con IA Estaban en las finalistas En IA En fin Follones Y sin cambios de color Es decir No puede hacer Que sea la misma skin Bell Coral Con otros colores ¿Vale? Así que ya sabéis Ya sabéis Tenéis campaña Aquí Como siempre Reaccionaremos en directo Para ver la campaña De Super Cell Make Y votaremos las mejores Y peores skins Como siempre ¿Vale? Nos han ganado los ojos Con algunas Y con otras seremos Vamos La que haremos dentro del juego Como última noticia Tenemos A uno de los primeros jugadores O por lo menos En lo que yo tengo entendido Uno de los primeros jugadores Que han llegado A tener Cero copas Abajo de las copas Todas Enteras De todos los brawlers ¿Vale? Estoy viendo aquí Que se llama Sakura Spike Como me ha hablado Vaya básicamente Tiene hasta código de creador Y todo Spike Code Spike En la tienda ¿No? Así que bueno Ya sabéis Vamos a ver el vídeo Porque No lo he visto Pero supongo que se irá enseñando Todos los brawlers No tiene sonido Y veis que está así De cero copas Que tiene cero copas arriba Y todos los brawlers A cero copas Muchos con rango 35 Muchos con rango 26 En fin De todo Aquí hay rangos 30 Rangos 35 Y tal Y todos están a cero Y fijaos que Aquí Justo cero copas Lo tapo yo un poquillo Pero Pero creo que lo veis Perfectamente También está en máster Y tal Así que Espectacular La verdad Buena noticia Para terminar esto Sí, muchas gracias Por el vídeo Que se agradece Y Ya sabéis que Si me queréis dejar Un follow Un like Se agradece un montón Mañana tenemos Vuelvo a decirlo Con las Finales Mensuales Y espero Vuestro apoyo Tanto en Youtube Como en Twitch ¿Vale? Nos vemos Eso es bueno Chao Vuelvo a decirlo